¡Bienvenido de nuevo a Cegi! Cegi está triste porque no tiene buena ropa como las otras chicas Ahora ayudemos a Cegi a arreglar este viejo vestido en uno brillante ¡Bienvenido de nuevo a Cegi! ¡Bienvenido de nuevo a Cegi! ¡Bienvenido de nuevo a Cegi! ¡Suscríbete! 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 nor o o e o a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni-nia! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ni-nia! ¡Hum! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.